Y estamos en vivo aquí en nuestros estudios con Marcelo Otavis, periodista agropecuario, y además, muy pronto también estará aquí amaneciendo con Alejandra Sevilla en Amanecer Agropecuario. Y además, viejo amigo, ya que nuestros dos hijos fueron compañeros de escuela primaria. Sí, sí. Y el sábado están organizando el torneo de rugby. Exactamente, el primer encuentro de rugby regional del NEA después de la pandemia. Sí, y en Sisti. En el Club Sisti, exactamente. Es un torneo, antes de hablar de la agricultura, porque Marcelo es realmente multimedia, porque es manager del Club Sisti acá de Resistencia. Es un torneo nacional, ¿no? No, es un torneo regional y básicamente va a tener la característica que por primera vez, o sea, todos los años los clubes vamos haciendo desde rugby infantil los torneos de cada club. Este año, después de la pandemia, vamos a traer y están convocados todos los clubes del interior. O sea, en Resistencia van a estar los chicos del interior que juegan al rugby y los chicos de los tres clubes de acá de Resistencia y los tres clubes grandes de Corrientes. Se calcula que vamos a tener cerca de 800, 900 chicos. Sí, y después no menos de 5.000, 6.000 personas, padres, abuelos, convoca mucha gente. Convoca mucha gente. Vos lo estás viviendo y yo lo vivo hace muchos años, es el deporte de la familia. Los sábados es la reunión de la familia en las canchas de rugby. Sí, sí, así es. Bueno, volviendo al tema agropecuario, Marcelo, la gente sigue, o el productor agropecuario, sigue apostando a la soja en cantidades importantes, pero el algodón tiene un surgimiento muy remunerativo en los últimos años. Sí, coinciden una serie de cosas. O sea, hay un muy buen precio a nivel internacional. La fibra de algodón es una fibra muy buscada a nivel internacional, es una fibra muy sana para todo lo que es la parte de vestimenta. Y específicamente en la provincia se viene dando desde los últimos años, yo acá hice un pequeño resumen. Por ejemplo, en el 2021 se llegaron a cosechar 169 mil hectáreas de las 213 mil proyectadas. En el 2022, la campaña que acaba de finalizar, se cosecharon 143 mil hectáreas de las 214 mil sembradas. Es un número importante. Es un número importante. Es un número importante porque aparte viene empujada por una política de Estado desde la provincia del Chaco. La provincia del Chaco, ya esta última campaña se posicionó nuevamente como la provincia de mayor superficie algodonera. Es una de las provincias que tiene el mayor equipamiento para procesar lo que es toda la producción del algodón. O sea, la cantidad de desmotadoras y landerías que hay planteadas acá en la provincia del Chaco es la mayor cantidad. O sea, las otras provincias no tienen eso. Y se viene desarrollando, hay una política por parte del Ministerio de la Producción donde la provincia del Chaco está desarrollando, multiplicando semillas para entregar a los productores. Este año llegaron a tener 1.400 hectáreas de semillero distribuidos entre la provincia de Chaco, en la provincia de Catamarca y en la provincia de Córdoba. ¿Por qué esas dos provincias? Porque para bajar el riesgo climático, tanto en Córdoba, en la zona de Cruz del Eje y en Catamarca se hicieron los cultivos bajo riego y acá bajo secano. Así que realmente el productor está teniendo un apoyo muy fuerte porque ve que esa semilla que se multiplica es la semilla, las nuevas semillas, las nuevas variedades que se han obtenido del INTA. El INTA viene trabajando de hace muchos años y están sacando al mercado nuevas variedades como la Huasuncho 4-INTA-BGR, Guaraní-INTA-BGR y por A3-INTA. Esas son todas variedades nuevas que tienen mejoramientos genéticos y también se empieza a probar una variedad que va a ser resistente al picudo. De eso vamos a estar hablando en minutos también. Vamos a compartir ahora, si le parece, Marcelo Otavis, la nota con Gustavo Geralde. Él es delegado del Ministerio de la Producción del Departamento Comandante Fernández. Vamos a ir a esta entrevista justamente que le hacía nuestro compañero de SESPEÑA, Juan y Alejandro. Un abrazo grande para ustedes, chicos. Un abrazo grandísimo. Alejandro le dicen todos Chucky, Chucky. El abrazo para nuestro querido Ale. Vamos a esta entrevista. La verdad es que la producción algodonera ha nuevamente crecido. Veníamos de años anteriores con mala o poca superficie sembrada. El año pasado tuvimos casi 3.500 hectáreas sembradas. Este año estamos hablando de unas 12.000 hectáreas, donde tenemos rindes muy dispares. Pero sí, digamos, es un cultivo que a la larga ha comenzado a crecer en el interés de los productores. Mal que mal se adapta tanto a la inundación como a la seca. En las épocas de seca da rindes aceptables y en épocas de inundación es una planta que resiste, que puede resistir esos periodos de inundación y entonces da rindes. O sea, que nos permite al productor dentro de todo sacar cosecha, cosechar algo. Y hoy por hoy también el hecho de que todos los commodities a nivel internacional están creciendo. Esto hace que ya también el precio del algodón vaya para arriba y, bueno, está teniendo un muy buen precio en estos momentos. Cuando hablamos de pequeño, hoy por hoy tenemos que cuantificar que un productor pequeño tenemos que pensar arriba de las 100 hectáreas. Un productor grande, bueno, mucho más, mayor cantidad. Pero sí, en general en todos los productores. Tanto los que hacen 20, 30, 50 hectáreas como aquel que hace 400 o 500 hectáreas, digamos. Hoy por hoy es un cultivo de mucho interés, ya digo, por la tecnología que está teniendo y también por el precio. Gustavo, el algodón era el oro blanco. ¿Esto se podría volver a implementarlo nuevamente? Podría llegar a aumentar la superficie, pero nunca a llegar a hacer lo que era el auge del algodón acá. Acá habíamos hablado de producción, también que yo en ese momento no estaba en el ministerio, pero se hablaba que arriba de las 15.000, 20.000 hectáreas, o más también, 25.000 hectáreas. Eso difícilmente llegue a pasar, salvo que vuelva a haber un precio importante de este cultivo. Pero hoy por hoy el cultivo por excelencia o de mayor producción acá en la zona es la soja. Hoy por hoy tenemos varias semillas, tenemos mucha variedad de semillas interesante. Ahora justamente también está alargando Inta, una variedad que podríamos decir que es resistente a picudo. Vamos a... se presentó, está interesante, se la va a probar. Sé que está a la venta en este momento, se la va a probar a ver cómo anda. Cómo anda, esperamos que tenga muy buenos rindes. Y bueno, veremos si hoy por hoy, digamos, tenemos prácticamente 4 o 5 variedades que están en la zona y que tienen muy buenos resultados. Este año hemos superado al año pasado. El año pasado habíamos quedado en segundo lugar con respecto a Santiago, que Santiago había crecido mucho en su superficie. Hoy por hoy nuevamente el Chaco volvió a tener, a ser una provincia con mayor producción de algodón. Y se ve, o se estima que nuevamente este año va a haber una intención importante de siembra con buenos parámetros a nivel... Bueno, la verdad, el progreso de nuestro llamado Oro Blanco es notable. El progreso de la zona agrícola Cancedo, Tintina, Otumpa, Quimilí, en Santiago del Estero, es realmente tremendo. Te chocan las camionetas 4x4. También en la zona de Coronel Dugrati, Santa Silvina, Cancedo, hay desmontadoras y hay gente que escuche bien, lo voy a decir. Está apilando la plata. Los algodoneros están apilando la plata. Ya no la cuentan, la pesan. Los productores algodoneros, no digo todos, pero los que siembran 20.000 hectáreas, como el presidente de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros, el presidente de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros siembra como 30.000, 35.000. Ahora, los productores que siembran más de 10.000 hectáreas, escuche bien, están apilando la plata. No la cuentan, la apilan, la apilan. La ponen así arriba de la mesa para verla. Ahora, esto mismo no vuelve al laburante, no vuelve al obrero, no vuelve a la gente que está en las desmontadoras y sigue laburando en negro. Hay juicios de empleados, de obreros, de desmontadoras, porque perdieron un brazo, porque perdieron una mano. Hay juicios que todavía no se pagan y coimean para no pagarle a los obreros. Trasladen lo que ganan y lo que apilan al laburante, al obrero. Ese que va todos los días, que se levanta a las 6 de la mañana, el obrero del algodón, que se levanta a las 6 de la mañana, labura entre 10, 12, 14 horas, llega a la casa muerto, llega a la casa con semillas de algodón, con fibrilla en sus narices, dolor de cabeza, ese también tiene que tener parte de la riqueza que ustedes están apilando en sus mesas. Vamos ahora a ver qué pasa con Agronea. Del 1 al 3 de julio en Charata, Chaco, nos conectamos al futuro a través de Agronea 2022, la muestra agroindustrial y ganadera más importante del norte argentino. Muestra estatica, capacitaciones, dinámicas a campo, remates y los protagonistas de las cadenas productivas, institucionales y de servicios, en un solo lugar. Reserve su espacio al 3731-4218-73, agroneacharata.gmail.com. Agronea 2022, conectados con el futuro. Bueno, Agronea, qué evento que comenzó con la gente de Sembrando Televisión, con Boneto, con tanta gente, y con los hermanos alegres, que abrieron las puertas de Red Televisión, de Charata, porque había que remarla en esa época cuando comenzó todo esto, ¿no? Había que remarla y hay que seguir remándola, ¿no? Sí, sí, sí. No es fácil, una mega muestra como la que ellos organizan, no es fácil y mantenerla durante dos años de parate, que fueron dos años de pandemia, realmente es un hecho muy valedero. Básicamente también porque pensemos que no estamos en la zona núcleo nosotros. Claro. Nosotros estamos, si bien Charata es la zona núcleo de la mayor riqueza agrícola de la provincia del Chaco, ellos han trabajado muy bien, tienen siempre la presencia de todas las marcas nacionales, o sea, que no son datos menores eso, y tienen un, o sea, año a año han crecido, y esta es la decimonovena exposición que ellos van a realizar. Son 19 años ininterrumpidos, porque además en plena pandemia hicieron, por supuesto, una exposición virtual, pero también tuvieron el acompañamiento, obviamente, no en las dimensiones de manera presencial, porque estábamos hablando de un evento virtual, pero hubo que aguantar esos dos años. Hubo que aguantarlo y reconquistar a las empresas, porque, ¿qué pasó? O sea, vino la virtualidad y muchos pensaron de que la virtualidad, si bien vino y se queda, iba a reemplazar un montón de cosas, pero no reemplaza el mano a mano que puede tener un empresario que se dedica a la fabricación de maquinaria agrícola. Vos podés estar explicando en un video muy claramente y didácticamente las bondades de la máquina, pero cuando vos estás parado al lado de la máquina y tenés al productor y le estás mostrando, y el productor se tira en el piso y mira la cuchilla y ve cómo cae la semilla, es totalmente distinto. Entonces, realmente es interesante y las mega exposiciones van a seguir siendo presenciales. ¿Cómo comienza esto del 1 al 3 de julio? Exactamente, es viernes, sábado y domingo, estuve viendo el programa, realmente es un programa muy, muy interesante el que plantean este año. Ellos va a estar presente, básicamente, lo que es la agricultura, con toda la exposición mecánica, en la parte agrícola van a estar las dinámicas, el sector ganadero va a estar con una nueva dinámica, ya que va a estar presente un remate televisado del Rosgan, ustedes saben que Rosgan es el remate que pertenece a la Bolsa de Comercio de Rosario, es un remate televisado, es el más importante del país, donde por pantalla pasa mínimo, normalmente, no menos de 10.000 cabezas. Ese va a ser el día viernes, ese mismo día va a ser el día de la jura, de la hacienda que está presente, que están confirmadas muchas cabañas de la raza Brafford y Brangus, ambas asociaciones están auspiciando dicha exposición y el remate, el remate va a ser el día sábado. Estuve sacando la cuenta, pero hay más de 20 charlas técnicas entre viernes y sábado, o sea, realmente tiraron toda la carne a la asadora. Qué bueno, qué bueno, me alegra mucho y quiero mandarle un abrazo especial a los hermanos Alegre, a Fabián, Alfredo, Aníbal Alegre, Aníbal, te queremos aquí con Cambalache, Norte Grande Federal, un programón tenía Aníbal, que creo que lo sigue haciendo Aníbal Alegre, pero queremos que lo hagas en Norte Grande Federal, un programón. Un tema, más de 300 empresas, más de 500 marcas, lo cual ha provocado que tuvieron que agrandar casi un 40% la superficie de la exposición. Ese predio que está ubicado sobre la ruta. Exactamente. ¿Lo tuvieron que ampliar? Exactamente, o sea, con respecto al año pasado, un 40% más de superficie. Qué bueno, qué interesante. Vamos a estar en directo también de Agronea, usted, me imagino, está trabajando, o sea, te puede rayar y se va a Agronea. Viernes, sábado y domingo. ¿Contenta la familia? No, mucho, no mucho. Bueno, Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros y a partir de julio, Amanecer Agropecuario. Amanecer Rural. Amanecer Rural, disculpe. Amanecer Rural todas las mañanas a las 6 de la mañana. ¿Cuántos años tiene la revista Amanecer Rural y cuántos números? Bueno, la revista Amanecer Rural tiene 23 años y me mataste con los números porque ya perdí la cuenta. Sí te puedo decir... Aproximado. Más de 200 y pico, o sea, porque al principio salíamos trimestralmente, después trimestralmente, eso fue remar también. Ahora la tenemos totalmente digital. Pero sí te puedo decir, los programas de Amanecer Rural TV vamos por el 803 en forma ininterrumpida. Tengo que decir que eso también debo agradecer muchísimo a todo el equipo y a la gente de Chaco TV, que pese a la pandemia me enseñaron a grabar desde un celular y lo hacíamos desde casa y no paramos un día. Bueno, le mandamos un abrazo grande a todo el equipo de Chaco TV y a Nicanor Moreno también. Exactamente. Que está, de alguna manera, proyectando también un nuevo programa que tiene que ver con las industrias. Exactamente. Lo dejamos ahí. Dejémoslo ahí. Decía Bernardo Néstor en Tiempo Nuevo. ¿Se acuerda usted de Bernardo Néstor? Sí, lo conocí. Lo conocí. Bueno, gracias Marcelo. Gracias a ustedes. Muy amable.